29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. El año 2000 se celebró el primer Día del Corazón. Esto obedece a una estrategia para tener la oportunidad de dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Esta celebración busca tomar conciencia sobre los problemas cardiovasculares. El infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular son los más mortíferos.